Buenas, soy Biplajo y bienvenidos hoy a un vídeo muy especial. Hoy tengo aquí la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube. Llevo soñando este día mucho, mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo. Y simplemente quiero agradeceroslo y qué mejor forma de enseñarlo. Aquí vemos, abrimos. Voy a quitar esto de aquí. Y aquí está nuestro certificado. Y debajo la placa. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Recuerdas tu primer suscriptor? Seguramente mi primer suscriptor... Me atrevería a decir que mi primer suscriptor fue mi primo. O tal vez yo mismo. Tu suscriptor número 100. Tal vez no. Y tu suscriptor número 1000. Pero sí me acuerdo de todo el mundo que estaba ahí en algún momento. Mis primeros suscriptores, mi primer vídeo de todos, que era un vídeo de Call of Duty. Mi suscriptor número 100, que seguramente fuera alguno de aquellos de la vieja escuela. Hace mucho tiempo. Mi suscriptor número 1000. Ya estamos hablando de... Pues los clásicos como Mario, Samu, Carla, María, Alien, Sara, Katy. Y entonces tuve un momento en mi vida bastante complicado. Pero claro que los recuerdo. No importa cómo hayan llegado a tu canal. Solo sabemos que tus fans han ido creciendo. Y tu voz única... Por tu voz única... Y tu comunidad creciente que has establecido. Sabemos que hay muchas más historias para compartir con tu comunidad. Y sabemos que tus fans no pueden esperar para que los impresiones con mucha más creatividad. Estamos impresionados de ver tu desarrollo en la comunidad. Y estamos orgullosos de honrarte con este premio de 100.000 suscriptores. Con el Silver Creator Award. Enhorabuena. Así que sigue creando. Sigue construyendo. No podemos esperar a ver lo próximo que haces. Y apoyarte a lo largo del camino. Y quién sabe, cuando alcances tu millón de suscriptores... Te escribiremos y te preguntaremos. ¿Recuerdas tus 100.000 suscriptores? Qué bonito. Sinceramente, Susan, CEO de YouTube. Y ahora viene... Aquí está. El motivo por el que me levanto cada mañana. Impresiona muchísimo. Voy a sacarlo de la bolsa. Guau. Guau. Impresionante, chicos. Gracias. Y gracias a YouTube. Y ya está, chicos. Pesa un montón. Voy a colgarlo. ¿Me acompañáis? Pues ya está ahí colgadita. Ahí la veis. Pues, chicos. Espero que estéis preparados para ver eso a partir de ahora. Ahora tengo que dejar hueco para la del millón. Espero que lleguemos pronto. Así que nada, chicos. Os quiero mucho. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.